Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Estamos en día de medios, hoy vamos a tener la rueda de prensa oficial de la FIA, palabras oficiales de los pilotos antes del gran premio de Países Bajos. En el siguiente vídeo os vamos a poner todo lo que ha ocurrido durante la rueda de prensa oficial de la FIA, pero en este tenemos aún muchas cosas que comentaros antes de que de comienzo, así que vamos allá con todos los temas que os tenemos que comentar en el día de hoy, empezando además hablando acerca de la previsión meteorológica oficial que ha dado la propia Fórmula 1. Ya estamos viendo en pantalla qué es lo que ellos dicen, nos voy a desgranar las posibilidades meteorológicas que han dicho lo que prevén para este fin de semana, porque podría haber lluvia el sábado como recalcan en esta fotografía de la propia Fórmula 1. Bueno, el viernes hay una posibilidad mínima de que llegue a llover, pero bueno, podríamos llegar a ver alguna de las dos sesiones de sentimientos libres algo de lluvia. Hay hasta un 40% de probabilidad de lluvia durante el viernes con unas temperaturas máximas de 21 grados, es decir, muy bajas, y temperaturas mínimas de 18, similar en cuanto a temperaturas en este viernes a lo que fue Bélgica. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el Gran Premio de Hungría había temperaturas mínimas de más que las máximas que hay ahora mismo en Zambor, así que los equipos que se benefician de un asfalto más caliente, como es por ejemplo McLaren, no va a tener ese beneficio, y los equipos que se benefician de un asfalto más frío, como es Mercedes o Aston Martin, pues saldrán beneficiados gracias a esto. El sábado sí que hay posibilidades de lluvia, la previsión oficial de la Fórmula 1 da un 60% para todo el día, pero depende de dónde lo mire, si sobre todo a la hora de la clasificación llega a haber en algunas ocasiones, en algunas previsiones, hasta un 90%. Veremos si acaba finalmente lloviendo, sabemos que todo esto puede llegar a cambiar, por eso siempre os lo traigo como mucho el jueves, porque traerlo el lunes no tiene mucho sentido, porque puede cambiar demasiado, todavía incluso puede llegar a cambiar, pero había una alta posibilidad de que llegue a llover durante la sesión de clasificación, veremos si se acaba cumpliendo. En cuanto a temperaturas, la máxima es la misma, 21 grados, y la temperatura mínima es de 17. Y ya si nos vamos al domingo, podemos ver en la infografía que ha puesto la propia Fórmula 1 que sale soleado, no es ni siquiera como el viernes que sale con una nube. Sin embargo, la posibilidad de lluvia es ínfima, es mínima, no va a llover el domingo en la carrera, hay menos de un 20%, así que no tendremos una carrera tan loca como fue la pasada temporada. Ahora bien, las temperaturas, y pese a que esté soleado, va a ser el día que menor temperaturas haya en todo el fin de semana, con unas máximas de 18 grados, el viernes os recuerdo que la mínima es de 18 grados, y unas mínimas de 15. Así que, repito, esto beneficiará mucho a esos equipos que aprovechan más las temperaturas bajas, como, por ejemplo, Mercedes, que puedan aprovecharlo para la pelea este fin de semana. Vamos a hablar acerca de Adrián Niui, porque se ha pronunciado el gurú técnico acerca de su futuro, acerca de los rumores que está habiendo, y también de los próximos pasos que va a dar con el equipo Red Bull. Sobre todo sobre esto es lo primero que vamos a hablar en este momento, porque sabemos que Adrián Niui se marcha de Red Bull, le han permitido marcharse antes de que finalice su contrato, esto lo hemos explicado ya, porque si no se hubiese marchado a finales de 2025, su contrato era hasta entonces, finalmente se marcha antes, así que eso es algo positivo para él, porque puede trabajar antes en el próximo equipo. Y además empezó ya desde 2024, desde abril de 2024, por eso en abril de 2025 podrá trabajar en el próximo equipo, el tiempo de jardinería, pero seguía estando contratado por Red Bull. El motivo iba a seguir trabajando en SRB17 es por el motivo por el que le hemos visto hoy en día aún yendo a circuitos, hoy en día no tiene nada de contacto con el desarrollo de los Fórmula 1, pero sí que hay veces que está en el propio equipo en los circuitos, y eso es siempre por temas de marketing, por temas de patrocinio, para SRB17 hay algún evento, así que por eso tiene que acudir. En eso sí que sigue trabajando durante este tiempo de jardinería, y ha confesado a Adrián Niui que incluso en el momento en el que se vaya de Red Bull, que llegará, como digo, abril del próximo año, va a seguir ligado a ellos en SRB17 mientras todavía lo estén comercializando y mientras lo estén desarrollando. Seguirá ligado a ellos, no de una forma tan activa como está ahora mismo, menciona que será mediante teléfono, correo electrónico, etcétera, etcétera, pero sí que seguirá ligado a ellos de alguna forma debido a este proyecto en el que ha puesto mucho tiempo y con el que además, por ejemplo, Red Bull consiguió retenerlo en su día, porque en su día estuvo muy cerca. Bueno, también estuvo ahí el Aston Martin Valkyrie justo antes, que fue el primer proyecto que tuvo de hipercar junto a Red Bull. Estuvo muy cerca de fichar por Ferrari, y es que en Ferrari le ofrecían no solo estar en Fórmula 1, sino hacer también hipercars, que era algo que tenía el interés Adrián Niui, así que la forma de retenerlo por parte de Red Bull es que le prometieron que realizaría una hipercar. Primero estuvo el Aston Martin Valkyrie, porque tenían ese acuerdo con Aston Martin y lo hicieron, y luego, como se acabó ese acuerdo con Aston Martin, pues empezaron a hacer el RB17, también potenciado gracias al límite presupuestario. Había mucho dinero de Red Bull Racing que no estaban utilizando, entonces lo aprovecharon para hacer ese RB17, y mientras todavía todo el proceso del RB17 siga, seguirá ligado a ellos, como es lógico también, por supuesto, no es algo de competición, y no es algo que vaya a perjudicar al próximo equipo al que vaya, que ya sabemos que seguramente sea Aston Martin, así que en ese sentido no hay problema, porque siga al menos en contacto para esa producción del RB17. Fue una decisión muy difícil, pero sentí que debía tomarla por varias razones, habla aquí acerca de su marcha del equipo Red Bull. Lo positivo es que, en primer lugar, sentí que necesitaba un pequeño descanso, y eso es lo que estamos haciendo, pero también significó que luego pude concentrarme completamente en el RB17 desde ahora hasta el primer trimestre del año que viene. Luego, después de que haya dejado oficialmente de trabajar en Red Bull, seguiré involucrado con el RB17 por correo electrónico, por teléfono, en las pruebas en el banco de pruebas, cuando empecemos a hacerlas, en las pruebas en pista cuando empecemos a hacerlas. He puesto demasiado empeño en este coche, como proyecto apasionante, como para dejarlo en este momento. Tiene sentido en lo que está comentando, y también, y ya finalizamos con las palabras de Adrián Niui, se ha pronunciado al respecto sobre los rumores constantes que hay al respecto sobre su futuro. Sabemos que, obviamente, en los últimos meses se le ha relacionado con muchísimos equipos, y aquí lo hemos visto. Sobre todo, siempre ha sonado con más fuerza Ferrari inicialmente, luego Aston Martin, cuando parecía que Ferrari lo había rechazado, ya hemos contado aquí la historia de que el propio equipo Ferrari habría sido quien lo rechazó, pues por las exigencias que tenía Niui. Ahora, sobre todo, suena el equipo Aston Martin, pero no solo han sido ellos dos equipos. Se le ha relacionado con McLaren, con Williams o incluso con Mercedes. Y más recientemente, se dice que Flavio Briatore le habría llamado interesado en que se una al equipo alpin. Ha habido muchísimos rumores, y esto lo que comenta Adrián Niui es que no le ha pesado, que realmente no ha estado atento a estos rumores, que él no tiene redes sociales y no está atento a ellas, que ya desde hace mucho tiempo no está atento tampoco a los medios de comunicación, que su mujer, que esto sí que es verdad, porque alguna ocasión os lo hemos traído aquí por las burlas que él ya también hacía estos rumores, sí que está atenta a ellos y le mantiene alerta, por así decirlo, pero que realmente le es indiferente los rumores que han estado saliendo. Esa parte es muy fácil, porque realmente no leo las redes sociales ni particularmente leo revistas. Es algo que dejé de hacer hace mucho tiempo. Mi esposa, Mandy, sí sigue las redes sociales y me mantiene informado de lo que pasa, pero yo soy relativamente ajeno a eso. Intento seguir mi vida y no dejarme influenciar por eso. Así que bueno, pues él no ha estado atento a estos rumores, él simplemente ha estado en el momento en el que él quería ahora mismo estar, que era de desconexión de la Fórmula 1, y luego pues veremos al final si acaba regresándonos, si se acaba confirmando las noticias que están saliendo de que ya habría fichado por Aston Martin. Dicho esto, vamos a hablar acerca del equipo Aston Martin porque ha hablado Fernando Alonso. El piloto asturiano se ha pronunciado en una entrevista que ha salido en la propia web del equipo Aston Martin, ha hablado acerca de los objetivos que tiene con el equipo que insiste en los mismos. Y sobre todo, se podría pronunciar, se podría potenciar gracias a la llegada de Adrian Newey. Por supuesto que al final es el de ser campeón del mundo. Ese es el objetivo que tiene Alonso, no con Aston Martin en la Fórmula 1, sino no seguiría, por supuesto, compitiendo a la edad que está, después de haberse marchado y después de muchos años sin estar cosechando éxitos. Pero sigue compitiendo, sigue intentándolo, sigue sin perder la motivación, porque lo que quiere es ese tercer campeonato. Y ahora mismo lo quiere conseguir Aston Martin. Ya lo dijo, por ejemplo, en 2023, que además vea este proyecto que acabará triunfando. Si viene Adrian Newey, pues puede potenciarse aún más. Aquí esto, por ejemplo, lo que dijo en 2023 es que este equipo triunfará, será campeón del mundo. Lo que no sabía es si él iba a seguir o no, pero que él lo veía capaz de conseguir acabar consiguiéndolo. Y efectivamente que ese es el objetivo, ya no solo que él tiene, sino que tiene el equipo Aston Martin, de acabar convirtiéndose en campeones del mundo. Ante esto, también habla acerca de la frustración que podría tener, o que tiene, mejor dicho, porque los resultados no estén saliendo. Algo que admite que desde luego está ahí, desde luego es algo que le está ocurriendo, no solo a él, sino incluso también al propio equipo Aston Martin, porque ya no solo que él no esté en una posición de pelear por el título. Es que incluso los objetivos que tenían para este año, pues no se han cumplido, porque empezaron bien, pero por el fallo que tuvieron con las actualizaciones de Imola, están ahora en una peor posición que a principios de temporada. Entonces dice, admite que desde luego puede llegar a ser frustrante, pero que ellos tienen que empezar también en el largo plazo y sobre todo disfrutar del proceso que están teniendo hasta acabar convirtiéndose en lo que quieren ser, obviamente tienen que llegar a serlo, pero en conseguir ser campeones del mundo y tienen que disfrutar también de este proceso de convertirse en un gran equipo. Estoy disfrutando del viaje. Queremos ser campeones, ser competitivos el año que viene y también aprovechar la gran oportunidad en 2026. No es momento de frustrarse, es hora de disfrutar del proceso de convertirse en un gran equipo. Creo que es la naturaleza del deporte. Al final del día no estamos contentos con nuestra posición, eso es seguro, pero en diciembre solo uno estará contento. Probablemente el segundo estará más frustrado que yo en Abu Dhabi, el tercero y el cuarto y cosa así. En 2026 hay una gran oportunidad por parte de Aston Martin de conseguir algo grande, sobre todo si además acaba llegando Adrian Newey. Sin la llegada de Newey, aún así el equipo es bastante prometedor por varios factores. El hecho del túnel de viento y el simulador que finaliza su construcción, repito, este mes de septiembre, a partir de otoño ya estará operativo, aunque tienen que calibrarlo. Para 2026 va a estar totalmente operativo, ya el simulador se va a utilizar directamente de cara al monoplaza de 2026. Obviamente la llegada de Adrian Newey estará ahí, pero también los motores Honda, ahí también Aramco, es algo que ayuda bastante al equipo Aston Martin a ser un proyecto que es ilusionante para ese nuevo reglamento. Luego veremos si lo acaban cumpliendo o no, porque una cosa es ser ilusionante y puedes tener todo el dinero del mundo, pero hay que acertar y hay que acertar más que tus rivales. Así que saldremos de dudas en ese 2026 si son capaces de conseguirlo, pero para 2026, por cierto, también hay un beneficio, por así decirlo, que va a tener Aston Martin, que es el hecho de ser el primer equipo que va a aprobar los neumáticos de 2026. Esta prueba fue mediante sorteo, salió Aston Martin siendo el equipo que primero los probaría y va a ser entre Bakú y Singapur de este mismo año. Es decir, tenemos ahora que vamos a disputar el Gran Premio de Países Bajos, luego está Italia, luego está Bakú. Después entre Bakú y Singapur va a ser cuando tenga lugar ese test de neumáticos de Pirelli de 2026. Un test de neumáticos que por cierto es bastante complicado y asimismo lo ha hecho saber en varias ocasiones también Pirelli porque realizar unos neumáticos para unos coches que cambian tanto solo pudiéndolos probar con los coches actuales no es fácil. Recordemos que los coches de 2026 cambian en ergonomía, cambian en tamaño, cambian en muchísimos aspectos que estamos viendo aquí la diferencia que habría entre ambos. El coche dibujado es el de 2026, lo rojo es los coches actuales. Fijaros el gran cambio que hay. Es muy difícil con los coches actuales hacer coches mula, como se llaman, como se denominan, para emular todo lo que significa el coche de 2026. Ya de por sí, obviamente también los del 21 para el 22 fue bastante complicado. Pero bueno, es que simplemente era añadir más carga aerodinámica que es que estos coches generan más carga aerodinámica. En caso de 2026 la verdad que es algo bastante complicado aunque sea simplemente por el hecho del tamaño. Así que Aston Martin ya está trabajando en ese coche mula. Esto también es algo que ellos han tenido que trabajar antes que otro por ser el primer equipo en hacer esa prueba. Y la información que surge desde Motores por Italia es que son unos coches, van a utilizar el coche de 2023, es decir, el AMR23 va a ser el coche que han utilizado para hacer un coche mula en este sentido. Ha adaptado todo lo máximo posible para recibir la carga aerodinámica que generarán o que creen que se generará en los coches de 2026 y sobre todo también en la resistencia aerodinámica en todos los factores. Han cambiado según se han estado informando Motores por Italia, suspensiones, fondo, alerones, todo lo necesario para intentar emular lo máximo posible a los coches de 2026. Aún así, no va a ser perfecto, aún así, los neumáticos de 2026 no van a ser los mejores, pero Aston Martin es el primer equipo en hacer ese trabajo. Ellos no tienen por qué tener información durante ese test que va a tener lugar, como digo, entre Bakú y Singapur. Simplemente ellos van a estar ahí, van a hacer lo que Pirelli les diga y Pirelli va a ir recibiendo esos datos para el desarrollo de los neumáticos. Dicho esto, vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas y vamos a hablar de unas palabras que me han parecido interesantes con respecto a Charles Leclerc. El piloto monegasco ha estado en el podcast oficial de la Fórmula 1 Beyond the Grid y ha hablado acerca de la relación con su actual compañero de equipo Carlos Sainz. Ya sabemos, una relación que va a dejar de estar a partir de la próxima temporada porque llega Luis Hamilton a sustituir al madrileño, pero que lleva estando desde 2021 y es una relación que en muchas ocasiones se han mostrado como grandes amigos, se han mostrado pues una buena amistad, obviamente no es lo que era por ejemplo tampoco Sainz con Norris que eso ya era una amistad más allá del propio compañero de equipo, pero desde luego sí que se han demostrado ser buenos compañeros de equipo, ser buenos amigos y tener ahí una amistad que se podía llegar a ver, no simplemente ser compañeros de equipo y ya está y esto es algo que ha destacado Leclerc porque también ha habido momentos que ha sido lo contrario y ha habido momentos de tensión y ha habido momentos de palabras entrelazadas entre ambos, ha habido momentos en los que nada más bajarse del coche, ha habido encontronazos, ha habido discusiones, esto también ha ocurrido por supuesto y lo hemos contado aquí en el canal y esto es sobre lo que ha hablado Charles Leclerc, sobre qué relación al final acaba teniendo con Carlos Sainz, si es buena, si es mala, si ha habido momentos en los que lo ha querido al final matar, por así decirlo, porque es lo que llega diciendo el propio Charles Leclerc, pues efectivamente dice que sí, pero que su relación es buena. ¿Qué echaré de menos de Carlos Sainz? Creo que solo a Carlos como persona. Creo que nos llevamos muy bien, por desgracia, tal y como está el mundo ahora, todo se analiza y se critica en exceso, pero la verdad es que siempre hemos tenido una muy buena relación y sí, ha habido muchos momentos en los que dentro del casco yo le odiaba y él me odiaba porque no veíamos la situación de la misma manera, pero todo se arregló hablando entre los dos. Compartimos muchos intereses y tuvimos muchos momentos memorables como recordaré siempre. Creo que he tenido suerte en mi carrera, al menos en Fórmula 1, porque siempre he estado con pilotos muy abiertos a la discusión y yo también sé separar lo que ocurría en la pista de la relación fuera de ella, que también es muy importante y siempre ha sido así con mis compañeros de equipo. Así que en ese aspecto he estado muy contento, ya sea con Ericsson, que fue su compañero de equipo en su primer año en Alfa Romeo, con Sebastian Vettel, que fue el compañero de equipo que tuvo 19 y 20, o con Carlos Sainz, que fue su compañero de equipo desde el 21 hasta ahora, ahora. Eso es lo que decía Charles Leclerc y vamos a pasar a hablar acerca del próximo equipo también justamente al que va a ir Carlos Sainz, porque vamos a hablar de unas palabras que ha dado Williams al respecto sobre el futuro, que ha dado Alexander Albon, perdonad, acerca del futuro del equipo Williams. Sobre todo, ¿qué es lo que ha dicho? Pues al final confirma que no están en una posición que es la deseada. Sobre todo, este comienzo de temporada ha sido bastante duro, o esta temporada, mejor dicho, hasta el momento, porque no ha habido momento en lo que no lo haya sido más allá de unas pocas carreras, ha sido bastante dura porque comenzaron el año con bastante sobrepeso. Esto explicó James Bowles, el team principal, que fue al final por los procedimientos de Williams, no les salió bien algunas cosas, tuvieron que acelerar algunos procedimientos, perjudicando entonces en el peso de las piezas y todavía incluso a día de hoy están tratando de solucionar algo del peso del coche. Eso es algo que ha lastrado bastante a Williams, siendo que en algunas carreras en las que se esperaba un mejor rendimiento, aún así no eran capaces de pelear por puntos. Por lo que para este final de temporada, que todavía está por llegar un paquete importante en el coche de Williams, según han informado desde el equipo y también el propio Albon en las palabras que vamos a leer va a hablar, esperan poder pelear más constantemente por entrar en Q3 y por cosechar puntos, pero sobre todo ya hablan acerca del futuro que es en lo que se están centrando, ni siquiera solo en el 25, porque bueno, es algo importante, pero ya al final Williams tampoco se está centrando del todo en eso cuando hablan, quiero decir, porque no pueden trabajar en el coche del 26, que sobre todo en el coche donde realmente se están centrando, Albon dice que habrá algunas cosas buenas y ya sabemos que lo que han ido diciendo es que tienen la esperanza de que el motor Mercedes sea muy bueno y así poder hacer algo como ocurrió en 2014, donde tenían un coche bastante competitivo, sobre todo en ese primer año de reglamento. En Williams se están trabajando duro y todavía habrá algunas cosas buenas en el futuro. También está claro que debemos mejorar algunos aspectos. Nos concentraremos en los desarrollos que afectan no solo a este año, sino también a la próxima temporada. La primera parte de la temporada de Williams fue decepcionante. Estábamos retrasados desde el principio porque llegamos tarde con nuestro coche y hasta ahora hemos pegado un alto precio por ello. Hemos tenido muy pocas mejoras en lo que va de temporada y todavía estamos detrás de las expectativas. Si podemos conseguir la primera gran mejora en la pista después de las vacaciones de verano, creo que podremos competir por los puntos con un poco más de regularidad. Andrea Kimi Antonelli va a debutar en Fórmula 1 próximamente y es que lo va a hacer en el Gran Premio de Italia. Se va a subir oficialmente a un Fórmula 1 porque digo esto, bueno, pues porque ya se ha subido a Fórmulas 1 pero en test privado, subiéndose a los coches de 2022 como máximo. No pueden utilizar el del año pasado si el de 2022 y en alguna ocasión también se ha subido al monoplaza de 2021 en el Red Bull Ring. Esto lo hizo. Pero Andrea Kimi Antonelli va a debutar una sesión oficial de Fórmula 1 debutando en los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Italia. Es una de las dos sesiones que todos los equipos están obligados a dar a pilotos rookies, pilotos sin experiencia, se considera pilotos sin experiencia a un piloto con dos carreras o menos en Fórmula 1. Kimi Antonelli no tiene ninguna así que desde luego que cumple los requisitos porque también tiene superlicencia y demás. Además, ese Gran Premio Italia es su Gran Premio de Casa. Como ya sabemos, ese fin de semana, este fin de semana, perdonad, cumple 18 años así que ahí ya los tendrá la mayoría de edad que esto ya no es importante y bueno, para simplemente unos libres 1 era indiferente pero esto ya no es importante porque la norma se cambió para el propio Kimi Antonelli aunque al final no se ha aprovechado por si acaso conseguían ascenderlo a Williams. Pero antes la norma sí que estaba en que tenías que tener mayoría de edad ya para el Gran Premio de Italia lo iba a ser porque lo cumple también los años durante este fin de semana y va a debutar finalmente. Va a ser la primera sesión que Mercedes dé a un piloto rookie os recuerdo que todos los equipos como digo tienen que dársela a los dos pilotos es decir los dos pilotos titulares se tienen que bajar una vez no puede ser por ejemplo en el propio caso de Mercedes Kimi Antonelli va a sustituir a Hamilton este fin de semana en Monza pero no puede ser que la próxima sesión quede Mercedes también sustituyan a Hamilton Russell también tiene que ceder una vez luego ya si el equipo quiere que Hamilton se baje más de una vez eso ya es elección del equipo pero los dos pilotos tienen que ceder mínimo una vez su puesto salvo que ese propio piloto haya sido rookie ese año entonces así se libran de esta norma ese piloto el otro sí que tiene que hacerlo la gran mayoría de equipos realmente no han dado ni siquiera una de sus dos sesiones en lo que va de temporada algunos sí que lo han hecho Alpine ya ha dado las dos por ejemplo que se las dio a Duhan aunque es posible que veamos más a Duhan en lo que queda de temporada así que en lo que resta de año que no quedan muchas carreras vamos a ver muchas de estas sesiones de Libres 1 de los equipos ir cediéndosela a los pilotos rookies y sobre todo en Abu Dhabi veremos una gran cantidad independientemente esto es información de motores por Italia quien ha confirmado esta noticia y que además confirma las informaciones que han estado habiendo durante todo el parón invernal diciendo que en el fin de semana el Monza se va a confirmar de manera oficial que Andrea Kimmi Antonelli va a ser piloto de Mercedes la próxima temporada sustituyendo a Luis Hamilton justo al que sustituye ese fin de semana pues sustituyendo a Hamilton va a estar el próximo año en el monoplaza y será compañero de George Russell tendremos ese anuncio el próximo fin de semana completará este año de formulados como ya todos sabemos y su primera prueba en una sesión oficial será ese mismo fin de semana en los Libres 1 hablando acerca de Luis Hamilton queremos traeros unas palabras que ha dado un ex ingeniero de Mercedes porque me han parecido bastante interesantes y son lo que hemos estado explicando aquí en el canal en muchas ocasiones pero que detalladas por una persona que ha estado trabajando con Hamilton durante todos los años que ganó con Mercedes desde luego que te evidencia efectivamente lo que hemos explicado que es el motivo de las caídas de rendimiento que en ocasiones tiene Luis Hamilton y esto nos demuestra que el factor mental muchas ocasiones es muy importante para todos aquellos que luego con ciertos pilotos quieren excusarlo siempre el factor mental es muy importante y el propio Luis Hamilton también lo sufre y lo hemos contado en muchas ocasiones este mismo año es que hay un ejemplo clarísimo de lo que le ocurre a Hamilton que es China pero ahora lo hablamos ¿quién es quien ha hablado quien ha contado todo esto? pues es Philip Brandl Philip Brandl es un ex ingeniero de Mercedes ya no está con ellos pero durante los últimos años estuvo trabajando y como digo todos los años en los que Hamilton ganó un título Philip Brandl estuvo en el equipo y ha hablado del tanto punto positivo como negativo de Hamilton porque es una carta que le sirve también de manera positiva no es solo negativa pero es el hecho de la motivación que puede tener Hamilton en el caso de tener un coche capaz de ganar carreras lo que dice Philip Brandl es que si tiene ese coche que es capaz de ganar carreras Hamilton va a dar el 200% y cuando lo da es posible que sea el mejor piloto que hay en la parrilla o uno de los mejores por supuesto esto es lo que dice el propio Philip Brandl pero eso es la parte positiva si tienes un coche que es capaz de ganar carreras él no va a dar el 100% el 200% ahora bien también esto juega en su contra porque si no tienes ese coche se va a dejar llevar eso es lo que dice Philip Brandl ahora leemos sus palabras pero es que lo he explicado en varias ocasiones y es que es el gran premio de China en máxima repercusión ya no ahí no tenían un coche para ganar carreras pero era un coche que por lo menos tenía una posición mejor a las habituales y ahí cuando no tenían un coche mejor para las posiciones habituales tenían unas circunstancias y ahí Hamilton dio el 200% en mitad del fin de semana dio el 200% en la clasificación del viernes que fue pasada por agua y que hizo en esa clasificación del viernes se clasificó segundo y no hizo la pole porque Norris hizo una pole estratosférica pero si no hubiera sido por esa pole estratosférica de Norris la hubiera hecho Lewis Hamilton en carrera pierde posición con Verstappen la gana con Norris y acaba quedando en segunda posición con un ritmo muy bueno en la carrera al sprint estoy hablando con un ritmo muy bueno conserva la segunda posición estamos ya en sábado hablando de la carrera al sprint ese mismo sábado después de la carrera al sprint hubo la clasificación normal y la clasificación normal fue pasada por seco ahí no había opciones realmente de hacer algo estratosférico de Mercedes podía meterse a Q3 pero ahí Mercedes no estaba en la posición en la que están hoy en día por lo que era meterse en Q3 holgadamente y pelear por un sexto séptimo puesto en clasificación que es más o menos en donde clasificó Russell ¿qué le ocurrió a Hamilton después de clasificar segundo y venir de hacer segundo en la carrera carrera de sprint? que clasificó en Q1 no pasó el corte de Q1 ¿esto por qué? en un mismo día desconectó no tenía ese coche ahora sí para hacer algo mejor y se dejó llevar y es algo muy importante el factor mental en muchas ocasiones y a Hamilton le ocurre esto es algo bastante visible cuando tenga el coche capaz de pelear va a ser el mejor de la parrilla o uno de los mejores yo no estoy diciendo que sea el mejor por supuesto que no porque no creo además que sea el mejor ahora mismo hay un neerlandés muy bueno que es que es imposible no decir que sea el mejor de la parrilla pero Hamilton está a la par de Verstappen sin lugar a dudas y cuando no tenga ese coche para pelear pues desconecta un poco lo que creo que siempre marca la diferencia un poco tanto de forma positiva como negativa es que cuando sabe que tiene posibilidades de ganar algo puede pilotar al 200% interesante esto ¿no? es lo que decíamos no es que simplemente sea ganar una carrera sino ganar algo conseguir algo mejor a lo posible a lo habitual pues entonces si queda ese 200% si no aquí ya viene el hecho pero si tiene la sensación de que el coche no va bien de que de alguna manera no tiene posibilidades de ganar la carrera entonces por desgracia se deja llevar un poco lo que es una pena si se va a la mínima oportunidad entonces conduce tan bien como siempre creo que como ningún otro eso es lo que cree Philip Brandl que además ya para finalizar las palabras que ha estado comentando lo que ha dicho ha hablado acerca de lo que mejor caracteriza a Lewis Hamilton el factor más importante que tiene que sobre todo dice que es su sensación con el volante que quizá no es el mejor en otros aspectos como podría llegar a serlo Rosberg o Russell llega a decir que hay aspectos en los que ambos pilotos pueden haber sido mejor que Hamilton pero esa sensación con el volante dice que es comparable con la que tenía Schumacher y eso es lo que luego acaba marcando la diferencia lo que caracteriza a Lewis es simplemente su increíble sensación con el coche diría que en términos de datos y tecnología quizá no es tan maduro como otros pilotos como Rosberg o ahora quizá como Russell pero tiene un tacto increíble con el coche como se decía que tenía Michael Schumacher por entonces siente el coche como nadie así que si parece que se ha aflojado un tornillo en alguna parte a 320 km por hora lo notará desde el principio y eso ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos si os ha gustado el vídeo dejad vuestro me gusta suscribiros os recuerdo que os podéis hacer miembros del canal si queréis apoyar un poco más el canal y nos vemos en el próximo próximo